Vamos a presentar un tema, un tema que pasó la Navidad Este es un tema, este es un tema rico para bailar y gozar Venga a escuchar, este es una suerte de soledad, este es una suerte de soledad, este es una suerte de soledad Porque el camino es la vida, la Navidad La Navidad De 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 la Navidad Escucha el mismo Escucha esa voz La Navidad De la Navidad Echt ¿Ese crees? La iglesia es autistica. Esa es señal, señal es la iglesia de los ejércitos. El abuelo del Salvador, muchos menos de la gente, con la organización de los ejércitos de las leyes. 3 0 1 3 1 1 2 2 6 6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!